Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, esta es la, jamás pensé que me pasara. Perdí 44 libras con limón hervido. Quedé impactada con los resultados. El limón es una de las frutas naturales que más aplicación tiene en la medicina natural. Este cuenta con muchas vitaminas y propiedades que nos ayudan a mantenernos saludables. Sin embargo, su aplicación para bajar de peso es una de las más poderosas que posee. Si aprendemos a utilizarlo con este propósito, conseguiremos resultados sorprendentes en poco tiempo. Además, el limón es capaz de limpiar el organismo como ningún otro remedio natural. Al ingerirlo, eliminamos toxinas del cuerpo que nos ayudan a adelgazar fácilmente. Pero no solo eso, sino que el limón puede acelerar el metabolismo, haciéndonos procesar la comida más rápidamente, evitando que se acumule y nos haga lucir gordos. Limón hervido para bajar de peso Para esta receta, necesitaremos 5 limones 5 dientes de ajo 1 pulgada de jengibre 2 litros de agua mineral Preparación y uso Lo primero que debemos hacer es picar los limones por la mitad y extraer todo el zumo de ellos. Luego de exprimir los limones, reservaremos tanto el zumo como el bagazo. A continuación, procedemos a pelar los dientes de ajo y los echamos en una licuadora junto al zumo de limón. Después, pelaremos y rallaremos el jengibre, que también añadiremos a la licuadora. Ahora, debemos licuar todos los ingredientes hasta conseguir una sustancia homogénea. Después de esto, pondremos a hervir el agua en una olla grande junto con el bagazo de los limones. Una vez hirviendo, le añadimos la sustancia que hemos licuado y dejamos hervir por 10 minutos más. Finalmente, extraemos los limones y dejamos enfriar el tiempo que sea necesario. Esta sustancia la echaremos en un recipiente con tapa. De esta sustancia nos hemos de tomar una taza todas las mañanas en ayunas hasta conseguir los resultados deseados. A medida que pasen los días, empezaremos a ver sus efectos en nosotros. Al cabo de varios días, notaremos que estamos bajando de peso rápidamente. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendición.